Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de ecuaciones lineales. Vamos a establecer algunas reglas con las cuales se resuelven las ecuaciones lineales y a resolver algunos ejemplos para mostrar cómo se usan estas reglas. En primer lugar, quiero recordar algunas propiedades de las igualdades. La primera de las propiedades es que si sumamos o restamos el mismo valor en ambos lados de una igualdad, esa igualdad se va a preservar. Eso quiere decir que si tomamos C, cualquier número real, y a igual a b, esta igualdad, cuando sumamos o restamos C en ambos lados de esta igualdad, la igualdad se mantiene. Entonces vamos a tener a más c igual a b más c en caso de que sumemos C o a menos c igual a b menos c en caso de que estemos restando C. Y la segunda propiedad es que si multiplicamos ambos lados de una igualdad por un número real cualquiera, esa igualdad se va a preservar. Es decir, que si tenemos a igual a b y multiplicamos por C en ambos lados, donde C es cualquier número real, entonces la igualdad va a permanecer. Estas dos propiedades tienen como consecuencia las siguientes reglas que vamos a considerar. Estas reglas son las que vamos a usar después para resolver cualquier ecuación lineal. La primera de las reglas es que si tenemos a y b números reales y queremos resolver esta ecuación, entonces fíjense que al restar a de ambos lados de la ecuación tendremos x más a menos a igual a b menos a porque a este lado le restamos a y a este lado también le restamos a con lo cual gracias a la propiedad 1 vamos a preservar la igualdad. Es decir, tenemos esto que está acá. Pero evidentemente en el lado izquierdo se va a simplificar el a con la, se va a eliminar esto. Con lo que vamos a tener x igual a b menos a. Esto que está acá es lo que llamamos la regla 1 que establecemos en este video. Que si tenemos cualquier número sumando en uno de los lados de la igualdad, lo que dice esta regla es que ese número lo podemos pasar restando al otro lado para poder, como se suele decir, despejar la x. Fíjense que al tener a acá sumando en el lado izquierdo de la igualdad, ese a según lo que acabamos de hacer pasa al otro lado restando. De una forma similar tenemos lo siguiente, que si tenemos a restando en uno de los lados de la igualdad, entonces podríamos, gracias a la propiedad 1, sumar a en ambos lados para así eliminar el a que estaba antes restando en el lado izquierdo. Eso va a tener como consecuencia que x va a ser igual a b más a. Es decir, si queremos resolver esta ecuación donde hay esos números reales y queremos despejar x, el a que estaba restando en el lado izquierdo pasa sumando al lado derecho. Entonces cualquier número que esté restando en uno de los lados de la igualdad va a pasar sumando al otro lado y eso va a permitir despejar el valor que queremos calcular. Eso sería la regla 2. Tenemos también una regla 3 que tiene que ver con la multiplicación y la división. Si a es distinto de 0 y tenemos a por x igual a b, entonces al multiplicar esa igualdad por 1 sobre a en ambos lados vamos a tener esta otra igualdad. En el lado izquierdo los a se van a simplificar mientras que en el lado derecho va a ser b por 1 sobre a. Es decir, x va a ser igual a b sobre a. Esto significa que cuando tenemos a multiplicando en uno de los lados de la igualdad y este a es distinto de 0, esta cadena de implicaciones nos está diciendo que podemos pasar a dividiendo al otro lado. En resumen, si tenemos cualquier número distinto de 0 multiplicando en un lado de la igualdad este va a poder pasarse al otro lado dividiendo. Y finalmente una regla 4 que es cuando queremos resolver la ecuación x sobre a igual a b. En este caso, a divide a x. Entonces este número que está dividiendo y es distinto de 0 además para que esta división tenga sentido va a pasar multiplicando al otro lado como vamos a ver. Fíjense que si x sobre a es igual a b, entonces al multiplicar por a ambos lados de esta igualdad eso nos va a llevar a que x es igual a b por a porque este a y este a se van a simplificar mientras que en el lado derecho va a ser b por a o a por b, cualquiera. Es decir, que si tenemos un número distinto de 0 dividiendo en un lado de la igualdad ese número va a pasar al otro lado multiplicando. Estas serían las cuatro reglas que tenemos. En resumen, tenemos que si un número está sumando pasa al otro lado restando que si está restando pasa al otro lado sumando si está multiplicando pasa al otro lado dividiendo cuando este es distinto de 0 y si está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Ahora vamos a resolver la ecuación del primer ejemplo. Si tenemos 9x menos 2 igual a 7x más 4 entonces podemos pasar este 2 que está restando en el lado izquierdo de la igualdad a sumar al lado derecho. Esto quiere decir que vamos a tener 9x igual a 7x más 6 porque 4 más 2 da 6. Pero ahora para seguir con este proceso de despeje de la x lo que quiero hacer es tomar este 7x que está en el lado derecho sumando y pasarlo al otro lado restando. Con lo que en el lado izquierdo vamos a tener 9x menos 7x y en el lado derecho vamos a tener 6. Así en el lado izquierdo obtenemos 2x y en el lado derecho 6. Es decir 2x igual a 6. Ahora notemos que este 2 está multiplicando al x y eso significa que va a pasar dividiendo al otro lado. Es decir x va a ser igual a 6 sobre 2 y en definitiva x va a ser igual a 13. Noten que lo que hicimos acá fue simplemente usar las reglas que recién acabamos de obtener a partir de las propiedades de las igualdades. Entonces estas reglas son las únicas que vamos a necesitar para poder resolver cualquier ecuación lineal en particular esta que acabamos de resolver. Resolvamos ahora el segundo ejemplo. Para resolver este ejemplo notemos que acá el 7 está restando en el lado izquierdo por lo que podemos pasarlo sumando al lado derecho. Así que acá en el lado derecho vamos a obtener 2x más 2 porque menos 5 más 7 es 2 y en el lado izquierdo queda x. Es decir tendríamos x igual a 2x más 2. Ahora notamos que el 2x que está sumando en el lado derecho pasa restando al lado izquierdo. Es decir vamos a tener x menos 2x en el lado izquierdo y en el lado derecho 2. Por lo tanto en el lado izquierdo tendríamos menos x y en el lado derecho 2. Finalmente para eliminar este menos que está acá multiplicamos por menos 1 en ambos lados y obtendremos que menos 1 por menos x va a ser igual a menos 1 por menos 2. Recordemos que la igualdad c por cero aporta a multiplicar una igualdad por cualquier número vamos a tener que esta igualdad se mantiene. Así obtenemos finalmente que x vale menos 2. Resolvamos ahora el último ejemplo. Tenemos x sobre 3 más 3 igual a x sobre 2 menos 1. En este caso queremos primero eliminar las fracciones para lo cual notamos que el mínimo común múltiplo de 3 y 2 es 6 por lo cual multiplicamos ambos lados de la igualdad por 6. Esto va a preservar la igualdad porque al multiplicar por un número una igualdad esta se preserva. Al aplicar propiedad distributiva vamos a tener 6 por x sobre 3 después sumándole 6 por 3 que sería el producto de 6 con este 3. En el lado izquierdo, en el lado derecho tendremos 6 por x sobre 2 que es esto que está acá y después 6 por menos 1 que es esto otro que está acá. ¿Ok? Bueno, realizamos estas multiplicaciones y notamos que aquí 6 por x sobre 3 va a ser 2x porque el 6 entre 3 da 2. 6 por 3 es 18 es este valor que está acá. 6 por x sobre 2 es 3x porque 6 sobre 2 da 3 y menos 6 por 1 es menos 6. Tenemos entonces esta igualdad que podemos resolver pasando a restar el 18 que está sumando en el lado izquierdo ahora a restar en el lado derecho. Y resulta en esta expresión que tenemos aquí. 2x igual a 3x menos 6 menos 18. Menos 6 menos 18 es menos 24 con lo cual resulta 2x igual a 3x menos 24. El 3x que está ahora en el lado derecho está sumando porque fíjense que él tiene signo positivo. El que está restando es el 24 pero no el 3x. Este 3x que está sumando en el lado derecho pasa restando al lado izquierdo. De manera que tenemos 2x menos 3x igual a menos 24 que resulta en menos x igual a menos 24. Finalmente multiplicamos por menos 1 en ambos lados tal como hicimos en el ejemplo anterior y la igualdad se pre cero. Por lo tanto vamos a tener en el lado izquierdo menos 1 por menos x que es x y en el lado derecho menos 1 por menos 24 que es 24. Esto resuelve el ejemplo 3. Le dejamos estos ejercicios para que puedan practicar y si tienen alguna duda nos pueden contactar al correo electrónico que ven en pantalla. Gracias por su atención y espero volver pronto con más temas de interés para ustedes. Si te quieres enterar de estos temas y aprender matemáticas conmigo te invito a suscribirte y a activar la campanita.